Nacimiento del Río Hebreo el día 20 de mayo de 2016, fiesta de nuestros patronos San Fernando y San Félix, se adopteran entre otros los siguientes acuerdos. Primero, nombrar cofrades de honor a los siguientes señores. Don Carlos Martín Cosme, don Eduardo Ortiz García y a dos personas muy queridas que de momento voy a mantener en anonimato ya que el honor de anunciarles lo voy a acceder al presidente de la cofradía en breves momentos. Segundo, tras estudiar las diversas solicitudes presentadas para formar parte de esta cofradía gastronómica como cofradía numeraria y tras un minucioso examen de la trayectoria humana y gastronómica de los postulantes, se admiten como miembros de plena derecho a don José Ramón García López y a don José Félix Ruy. Se considera que cada uno de ellos tiene y reúne facultades significativas de comensal de voto solicito a la mesa, fino degustador, alegre catador y libador, enredador de pucheros y fogones, amigo de sobremesas y siempre amoroso y fiel a esta tierra camporeana. Por lo que procede que a su favor se les otorga el título de hermano cofrade, cuyo nombramiento será efectivo en solemne ceremonia durante el séptico capítulo a celebrarse el 25 de junio de 2016, lo cual es faculta para ser miembros de esta cofradía de la que a partir de este iluminado momento podrán vestir sus hábitos, lucir emblemas y símbolos, representarla en todo convite o festín donde asistan, con dignidad como es lógico, así como a disfrutir su doctrina gastronómica y la bondad de las fiendas que Capó ofrece por todo lo reconocido y por conocido. Así consta en el acta de dicha asamblea, con las firmas de los miembros de la Junta Directiva de esta cofradía, de lo que como secretario general doy fe en Funtibia a 20 de mayo de 2016.